Hola chicos de Segundo Básico, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar un tema siempre del área de la ortografía en Word ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vean pues, el día de hoy vamos a aprender a trabajar con los sinónimos Ahorita no le damos caso a estos, sino que simplemente veamos acá estos ejemplos Acá yo escribo algunas palabras del texto que ustedes van a trabajar Y cuando yo le presiono clic derecho a cualquiera de ellas, me aparece un sinónimo Por ejemplo, chispa, centella, de rayo Por ejemplo, si yo en observador doy un sinónimo, me aparece como espectador, asistente, oyente Y yo puedo encontrar un sinónimo de alguna de las palabras Cuando yo no entiendo una palabra, puedo buscar un sinónimo O cuando hay una palabra que yo no, no, tal vez siento que no casa en mi texto Simplemente le puedo dar clic derecho y ya encuentro los sinónimos Ojo que estos sinónimos no necesitan internet para funcionar Entonces, podemos ir encontrando sinónimos Incluso cuando estamos trabajando en diferentes computadoras sin internet Podríamos utilizarlo Incluso, acá se da cuenta en percibe Me dice descubre, observa, ve Y en percibir me dice algo parecido Pero se da cuenta también conjuga los verbos Entonces, yo puedo ir haciendo cambios en mis textos sin tener problemas Ahora bien, el ejercicio Bien, acá les tengo ya las instrucciones Lo primero que ustedes van a hacer es descargar Yo les voy a enviar este documento que tengo acá Así como lo ven, se los voy a juntar a esta tarea de Classroom Bien, ¿qué van a hacer ustedes? Lo primero, le van a cambiar el tipo de letra Le van a cambiar el tamaño y el color Van a alinear lo justificado El título lo van a centrar Le van a poner negra y subrayar Luego, van a hacer la corrección de las bandas ortográficas Ya saben, le dan clic derecho Y ojo de ver de que sí sea la palabra correcta Ojo, lean la frase y así ven, van a ver si es la palabra correcta Luego, viene la parte interesante Van a cambiar 20 palabras por un sinónimo Haciendo que el texto tenga sentido Por ejemplo, dice El trueno se debe Ojo, ahí van corrigiendo las bandas ortográficas El trueno se debe a que el sonido ¿Qué se produce a lo largo de todo el recorrido de la descarga eléctrica? Por ejemplo, acá Yo podría cambiar El trueno se debe a que el sonido se produce Podría cambiarlo, veamos Se origina, por ejemplo Ya cambié la palabra origina Entonces acá esta palabra, como la acabo de cambiar Le doy acá en resaltar Y ustedes tienen que hacer eso 20 veces Esta palabra ya no la pueden hacer Tienen que buscar otras 20 palabras Que sean, que ustedes van a cambiar por un sinónimo Pero siempre que el texto tenga sentido No puedo poner cosas que ya no tengan sentido 20 palabras que tengan sentido Y dejo constancia con el resaltador Para saber dónde se hicieron los cambios Luego borran las instrucciones Lo guardan con su nombre Y me lo apuntan a la tarde Eso sería todo Nos vemos en la siguiente clase